Las hipótesis sobre el fin del mundo fluyen como reguero de pólvora y es el caso de lo que se cree que va a pasar el próximo 23 de abril de 2023 y que está relacionado con una tormenta solar sin precedentes. Antes, las fechas que se anunciaban como el fin del mundo estaban más espaciadas debido a las limitaciones de los medios de comunicación. Sin embargo, ahora, con las redes sociales, su impacto penetra en más mentes y las fechas son más cercanas. Pero son meras hipótesis, alucines que luego la gente se cree. La última hipótesis indica que el domingo 23 de abril de 2023, una tormenta solar provocará el colapso del Internet en todo el mundo y, por lo tanto, el fin de la humanidad como la conocemos hasta ahora. La tormenta solar ocurrirá luego de que el sol cumpla un siglo y algunas de sus capas se desprendan por el cosmos, irradiando una temperatura sumamente alta. Los satélites que rodean el planeta serán los primeros afectados y la mitad de la población se quedaría incomunicada, alrededor de 4 mil millones de personas. Los animales se verían severamente afectados por la radiación y las altas temperaturas, que a su vez ocasionaría un mayor deshielo de los polos, provocando mareas más altas. La teoría indica que el cielo se cubrirá de cenizas debido a los incendios desatados por toda la potencia del sol alrededor del mundo, ocasionando una noche infinita. Pero, ¿qué dice la NASA sobre esta hipótesis del 23 de abril de 2023? ¡Ah! Hasta el momento la NASA no tiene registro de que el 23 de abril de 2023 se vaya a registrar una tormenta solar. Sin embargo, sí ha advertido en distintas ocasiones sobre los daños que podría ocasionar el sol en áreas relacionadas con la tecnología. Apenas el pasado 2 de febrero de 2023, un desprendimiento solar masivo impactó la Tierra. La cantidad de energía fue tal que la electricidad se interrumpió momentáneamente en varios países del continente americano. Despreocúpese que cuando llegue el fin será sin anuncio previo debido a que no hay forma de predecirlo. Así que disfrute su domingo 23 y no se ande creyendo cuentos chinos. Eh... Toco madera. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó DENEC Insunza.